Hola, no es que tengo yeso, no es que tengo un superpoder, no, es que tengo algo muy nuevo para aquellos que están acostumbrados a conocer el yeso normal blanco, esto está sustituyendo al yeso y te traigo la información por vitamina R. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás en vitamina E, es rey, como cada domingo a las 7, estamos aquí de vuelta y no te lo piensas ninguno. Recuerda que siempre traemos cosas que solucionan problemas comunes de salud y esta vez siempre, ¿verdad? Presentamos algo totalmente innovador y diferente y para eso me acompaña Edwin Martínez que trabaja en inmovilizaciones en Puerto Rico porque esto acaba de llegar y para mí fue espectacular porque como mamá, como hija, sabemos que siempre alguien se fractura y no queremos venir como de costumbre, tenerle siempre que poner una bolsa, que no se puede mojar, así que Edwin hoy nos presenta algo espectacular. Cuéntame, Edwin, ¿cómo es que esto va a ser tan revolucionario? Cuéntame. Mira, el Castaño y Iván viene innovando ahora en el mercado, lo que queremos es decirle adiós al yeso. Eso es lo que queremos lograr, que los niños, no necesariamente los niños, adultos, se sientan cómodos con el Castaño y Iván, puede hacer deporte, puede hacer lo que quiera con el Castaño y Iván. A mí me encanta porque yo sé, yo nunca, nunca me he fracturado una mano, esperemos que no ocurra, pero muchas personas les pasa, ya sea por deporte, los niños, lo primero que hacemos cuando nos caemos, ¿qué es lo que hacemos? Poner las manos. Poner las manos y ahí es que viene la fractura. De seguida. Así que, dado esa situación, nosotros no queremos estar limitando nuestra vida, dejando de ir a trabajar, buscando quien me ayude a bañarme, que no puedo fregar en casa. Y los nenes, los nenes chiquitos, qué difícil controlarlos como un yeso. Así mismo. Lo que acabas de decir, yo voy ahora a explicarles lo que ella acaba de decir. Se pueden bañar, pueden hacer deporte al aire libre, puedes escribir, pueden ir a la escuela, puedes ir a la oficina, puedes ir a tu área de trabajo sin mixta. Ningún tipo de problema, porque el gastro en igual no te limita a hacer movimientos, incluso teniendo una fractura en esa área del brazo. Mira qué chévere, así que no puedes dejar de faltar al trabajo porque ya esto lo vas a poder hacer todo. No hay excusa. Y los adultos no van a necesitar ayuda, ni los niños para bañarse, porque te puedes mojar y puedes nadar, puedes hacer muchas cosas tan prácticas. Así que muéstrame un ejemplo de cómo es que se hace para que nadie se asuste cuando le digan la próxima vez que le van a inmovilizar el brazo. Claro. Muéstrame, vamos a hacer esa decisión. Aquí está el castro en igual, viene en esta malla totalmente flexible. Vamos a comenzar la demostración. Entramos la mano de esta manera, totalmente fácil. No hay ningún tipo de problema ni de dificultad. Ahora, comenzamos el procedimiento de la inflación del castro en igual. A mí esto me encanta porque yo tengo que decir que se siente frío cuando está por dentro porque es que él tiene una tecnología. ¿Sabes por qué se siente frío? Porque él tiene un cooling pad adentro, una tecnología que está innovando, que está totalmente adentro, que está frío y acolchonada. ¿Por qué? Porque es un cooling pad y hielo. Entonces, el hielo de afuera está de una manera, pero dentro está totalmente cómodo para el paciente y de una manera excelente. Me gusta esto porque si yo tuviera el brazo inflamado, pues sería cómodo sentir un cooling pad, algo frío, que me ayude a bajar la inflamación. Así que, ok, este para el aspecto de la prueba es agua con color. Pero yo puedo escoger bien todos estos colores con anticipación y ser la superhéroe que yo quiera ser. Y les comento, aquí tenemos un agua con colorante, no va a ponerse rígido como es originalmente que debe ponerse, pero esta es la manera en que el castro 21 va a quedar rígido. Miren, totalmente frío. Fuerte, fuerte para mantener esta fractura. Ok, está rellenando con, ¿qué estás rellenando cuando es verdadero? Es con un epoxi. Es un epoxi que en 3, 5 minutos está totalmente rígido. Él en ningún momento parte, no sé de su rigidez, totalmente rígido ese epoxi. Y mientras está esto, ¿qué hace el médico en mi mano? ¿Qué hace el técnico de la oficina? ¿Qué es lo que él va a hacer para que mi mano esté correcta y no va a tener nada? Listo. Con respecto a tu pregunta, por ejemplo, donde tenga la fractura, la mano lleva una posición anatómica. Podemos mordearlo a la posición que queramos darle. Si es una reducción, se puede llevar a cualquier ángulo y en 3, 4, 5 minutos podemos estar listos con la forma que le hemos dado en la dirección para corregir esa fractura. Nítido. Así que el doctor me va a dejar a mí como yo debo de estar para que esa fractura sane. Correcto, correcto. Si eso ya ocurre, una vez ya terminamos, yo me voy para mi casa, se acabó esto. Te vas para tu casa y está totalmente listo. Puedes hacer lo que explicamos unos minutos antes, en su momento indebido, siempre y cuando vos podés ir fuera de lugar. Mira qué chévere, así que una vez yo tengo esto, me puedo bañar, puedo hacer todo lo que yo esperaba, me encanta porque yo puedo dar la mano, puedo hacer muchas cosas, puedo teclear, porque los dedos me quedan cómodos con tragar yes. Sí, con tragar el yes, el yes puede quedarte de varias maneras, puede quedar más ancho o más corto y ahí es donde limita el movimiento, en este caso 100% tienes todo lo que pasa. Así que con esto le decimos adiós al yeso. Bueno, otra cosa que quiero que sepan es fácil, ayúdame si hay que eliminar esto, que es la prueba, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ahí está con llave, ahí está con llave, pero porque recuerden que es una muestra. Es una muestra, pero me gusta, vamos a hacer aquí, ¿verdad? No, más o menos, esta la tenía antes de un paciente. Así que ahí ven, es lo mismo, pero obviamente la van a moldear a la persona y su bracito. Así que esto viene en diferentes tamaños. Sí, es small, medium y large. Así que miren, siempre hay alternativa y saben que a mí me encantó esto porque desde 1856, y tú sabes que yo siempre les traigo como que un poquito de historia, desde 1856 lo único que se utilizaba era el yeso, lo que ustedes conocen, ¿verdad? Así que ahora, cuando ya esto termina y yo no tengo yeso, tengo una malla, que es Cas21, cuando esto termina, ya el doctor típicamente da dos semanas. Sí, que cumple sus procesos de determinación, la fractura, que esté recuperando todo eso, eso es lo que me quiere decir. Exacto. Listo. Una vez está listo y el médico me dice, oye, la ha sanado, ¿qué es lo que ocurre? Porque típicamente, y me acuerdo por mi hija, ella se asustó cuando venía una sierra. Y le dijo, ay. Pues le decimos adiós al yeso y adiós a la sierra. Adiós a la sierra también. Sí, adiós a la sierra. ¿Por qué? Mira, lo voy a explicar sencillamente. Con simplemente una tijera haciendo cinco pasos, un, dos, tres, cuatro, cinco, se acabó el yeso, el abre el yeso, para afuera, se acabó. Eso es totalmente el Cas21. Miren qué cosa manchera, me encanta, esto está súper espectacular. Yo tengo que decir que jamás pensé que íbamos a salir del yeso. Ajá, sí, pues sí. Pensé que era lo último. Cas21 viene para solo el brazo, viene para qué más. Ok, hay momentos, el Cas21 lo tenemos para el brazo, lo que es Radio Urna, los cargos, los cargos, luego se está trabajando lo que son extremidades piernas, Tom Spiker, eso es lo que se está trabajando para el momento, brazo, sí, eso es lo que estamos innovando. Y es lo más común, porque como dijimos, cuando me caigo, lo primero que pongo es el brazo. El brazo. Y la gente que juega, que es deportista. Exacto. Pues le va a venir súper bien esta tecnología. Sí, 100%. Así que estén pendientes porque saben que si traen algo nuevo, aquí en Vitamina R le traemos mucha más información. Edwin, muchas gracias por todo lo que nos has presentado. Muchas gracias. Saben que si nos sigues en Vitamina R vas a tener mucha más información porque cada vez que realizamos nuevas tecnologías, cosas que solucionan nuestros problemas comunes, yo voy a traerles esa información. Recuerda seguirnos en Facebook, en Instagram y obviamente en nuestro canal de YouTube. Dale like a la campanita para que te notifique, no te pierdas ni uno. Y recuerda que yo, Vitamina R, siempre pienso en ti. Vamos a filmarlo, si se puede hacer. Vamos a filmarlo, si se puede hacer. Vamos a filmarlo, si se puede hacer.